El Instituto Nacional Electoral de Ciudad Valle recibió la tarde del jueves el material que será utilizado con los comicios del próximo 2 de junio en los municipios que conforman el cuarto distrito federal. Fueron un total de 1.076.000 boletas, así como los carteles para los resultados de las hojas de resumen y etiquetas de seguridad que se resguardaron en las instalaciones del INE. El material será protegido por un trabajo en conjunto por Guardia Nacional, la Policía Municipal y el Ejército Mexicano que se encargará de la seguridad de este en todo momento. Las oficinas del INE están ubicadas en la calle Zaragoza Escas y Esquina con Boulevard México Laredo y servirán como un centro de operaciones para la custodia de los paquetes y para su distribución el día de la elección. Para el Mañana Multimedios ¡Gracias!